Hola amigos, Master el Arcon aquí, les doy la bienvenida a este su canal. El día de hoy tengo esta otra cajita verdad, en Pink Collection de Charmander de Pokémon Go. Ya abrimos la otra en el video pasado, ahora le toca a Charmander, el otro fue Bulbasaur. Así que vamos a ver como la otra, tiene tres sobrecitos, una tarjeta promocional de Charmander y un pin de Charmander. Si quieren ver por acá, este es como se ve acá, lo mismo, por abajo, por la tontería que no nos interesa. Arriba Pokémon Go, eso es todo. La parte de atrás, así se ve, ¿verdad? Tienen a Charmander, aquí están los que quieran leer, que les interese leer. Aquí está la Pokébola. Muy bien, sin más preámbulos, abramos esta cajita. Destruyamos la cajita. Sacamos esto. ¡Basura! Los códigos me dicen que ya no funcionan, que es nada más para julio, creo. Muy bien, aquí tenemos, así se ve, ¿verdad? Sin la caja. Se ve padre, ¿verdad? Brilla mucho el plástico. Muy bien, vamos a sacarlo para poder ver el coin y la tarjeta promocional. Voy a sacarla con cariño para que no se vaya a estropear. Muy bien, la saqué. Aquí tenemos esto, pues es basura. Ok. Echémosle un vistazo aquí a Charmander, ahí con su regalito en mano. Y vean nada más, ahí está el holograma, ¿cómo se ve? Más padre. Este es el promocional 232, amigos. 232. Muy bien, y vamos a echarle un vistazo a el pen. Aquí está el pen, como lo pueden ver. Char, Char, Char. Ahí está, un poco de bolas atrás, hecho en China. Vamos a ponerlo por acá, por ahora. Ahí tenemos los tres sobrecitos. Y esto es basura. Ok, ahora sí cayó más rápido. Muy bien, tenemos tres sobrecitos. Vamos a poner aquí mi booster box de Azure Radiance para que nos detenga las tarjetitas buenas que nos salgan. Muy bien, entonces dejamos el pin aquí a un lado. Tres sobrecitos, amigos. Dos códigos para ustedes, uno para mí. Así que ya saben, escriban el número que les voy a decir. Primero que salga en los comentarios se lleva el código. Solamente una persona por código. Ok, porque nada más son poquitos. Ok, el primer código, ahí les va. Es el número 333. 3, 3, 3. 333, amigos. Escríbanlo. Buena suerte. 1, 2, 3, 4. Damos vuelta, sacamos la energía y tenemos a Spark. Spark, Aerodos, Steelix, Wimpot, Pikachu, Squirtle, Bidoof, Melton, Chansey es el Reverse Holo. Y atrás, 1, 2 y 3, tenemos a Silvion. Silvion con su regalito allí. Muy bien, siguiente sobrecito. Este código es para Miguelito. Miguelito me está diciendo, hey, ¿dónde está mi código? Ese es Miguelito. Muy bien, Miguelito, ahí está tu código. Ahí está. Ese es para Miguelito. 1, 2, 3, 4. Sacamos la energía y tenemos a Candela. Ivysaur. Spark. Tranquil. Larvitar. Netu. Ambipom. Slowpoke. Y, oh, otro Radiant Blastoise. Creo que me había salido en la otra cajita. Wow, ¿qué? Solo, pero viene el Radiant Blastoise. ¿Dónde está Charizard? Wow, qué padre. Otro Radiant. Está bien. Y atrás, ¿qué viene? Oh, con Calder B. Y esta es la Full R. Se ve padre. Está ahí en el estadio, ¿verdad? Listo para batallar. No me acuerdo si la tengo esta, pero qué bonita se ve. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Master, likey, likey. Master, likey, likey. Muy bien, ponemos eso para allá. Siguiente sobrecito, amigos. Ahí les va el código para ustedes. Estén listos. Voy a ponerle un número. Y se lo escribo ahora. Vamos a ponerle 471. 471 es el código. 471. Uno, dos, tres, cuatro. Damos vuelta. Y sacamos la energía. Tenemos a Erdos. Egg Incubator. Soul Rock. Windpot. Pidove. Balvasaur. Squirrel. Pidoof. Y tenemos a Pidove. Es el Reverse Hollow. Y atrás. Una, dos y tres. Kirdos. Venga, nada más. Kirdos. Yeah. Ok, mis amigos. Eso fue todo por el día de hoy. Se cayó. Se cayó allí este. Blastoise. Pero vean nada más. Este sobrecito estuvo bueno. Creo que estuvo mejor que el otro, amigos. ¿Qué piensan ustedes? Me está gustando hasta cómo se ve. Pero bueno. Radiant Blastoise se ve padre. Eso fue todo el día de hoy, amigos. Gracias por estar aquí. Espero me acompañen en el próximo video. Donde estaré abriendo esa cajita de Squirrel. Así que no se lo pierdan. Apliquen la campanita para que sepan. ¿Verdad? Únanse a mi grupo en Facebook. ¿Verdad? Ahí está en pantalla. Para que ahí siempre pongo primero antes que en cualquier otro lado. O cuándo van a salir los videos, amigos. Así que estén al pendiente. Suscríbanse. Sean parte del grupo. Para que estén al tanto y sepan cuándo van a subir. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en Master Alcon. Como siempre, vayan a mi website. MasterAlcon.com. Los espero. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!